Terminal Especializada de Honduras, empresa de Grupo Logra. Nace en el año 2013, derivado de un contrato de concesión aprobado por el Gobierno de Honduras, destinado para la operación de la Terminal de Graneles Sólidos de Puerto Cortés, promoviendo el crecimiento de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y comunidad. Opañeros, hemos llegado a un año más en TEH. Ahora que estamos cumpliendo nuestro tercer aniversario, pues queremos llevar un mensaje de paz, de felicidad a todos, porque creemos que el esfuerzo que hemos estado realizando ha rendido buenos frutos. Hemos llegado a formar una terminal, a pesar de que apenas estamos en la primera etapa, una de las mejores terminales de Centroamérica, y lo que buscamos es precisamente eso, la mejor eficiencia en comparación con el resto de las terminales. En el grupo, existen varias terminales que maneja el Grupo Logra, y Terminal Especializada de Honduras es la más nueva, la más reciente, y aún así estamos alcanzando altos rendimientos. Eso lo debemos a todos y cada uno de ustedes, que ponen de su parte para que esto sea una realidad. Capital Humano. En Capital Humano, nuestro objetivo fundamental es nuestra gente, por lo que trabajamos en Capacitación. Entre el año 2015 y 2016, se han impartido 1,372 horas de capacitación a los colaboradores de la terminal. Beneficios. Actividades motivacionales. Día de la mujer. Día del padre. Día de la madre. Día del niño. Cumpleañeros. Navidad. Encuesta Clima Laboral. Generación de puestos de trabajo. En 2014, se crearon 44 puestos de trabajo. En 2015, se incrementaron en un 48% las plazas de trabajo, cerrando el año con 93 empleados. En 2016, se incrementaron 92 plazas de trabajo permanente y 60 eventuales. Generando empleo cambiamos vidas. Ese es uno de los mayores compromisos en Terminal Especializada. Sabemos que la fuerza de nuestra gente es el impulso de nuestra empresa. Convenios como ser el de IADFA, que proporcionan charlas de prevención, taller informativo con temas de drogadicción, alcoholismo y farmacodependencia, y programas de rehabilitación para colaboradores y familiares. Como parte de la cultura de Terminal Especializada de Honduras, se realiza la fotografía de fin de año, en la que participan todos los colaboradores y se les da la bienvenida al nuevo año, agradeciendo a nuestro equipo. El impacto que la empresa ha tenido sobre mi vida, pues ha cambiado mi vida, ya que la empresa pudo ver en mí un potencial de crecimiento y hemos podido desarrollar y crecer en esta empresa, que empezamos haciendo bodegas, hoy somos coordinador de operaciones, y eso ha sido el impacto que la empresa ha tenido en mí. También una mejor estabilidad económica, ha habido estabilidad, y si hay estabilidad económica, también hay una estabilidad emocional. Y debido a eso, hoy puedo darle un mejor estilo de vida a mi familia. Yo me siento muy bien ser parte de la empresa Lodra, porque ha obtenido bien beneficios para mi familia, para que mi familia viva bien. Me siento muy contento, muy alegre, muy orgulloso de pertenecer a una gran empresa como lo es TH. El crecimiento adentro de la empresa ha sido muy grande, porque yo fui uno de los que empecé con la empresa, he venido creciendo de a poco, primero empecé como ayudante de mecánica, y ahora soy líder de mecánicos industriales, y seguimos creciendo para adelante y esforzándonos bastante. Sistemas de gestión Con la finalidad de competir a nivel internacional, la empresa Terminal Especializada de Honduras se está desarrollando bajo normas internacionales, entre las cuales ya se han certificado con la norma ambiental ISO 14001, y en desarrollo, la norma de calidad ISO 9001-2015, a nivel nacional, el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y en temas de inocuidad, se certificó la terminal como instalación higiénico-sanitaria y producto inocuo. Como empresa estamos comprometidos en garantizar la calidad del servicio, eficientando la operación. Es para ello que en septiembre del año 2014, adoptamos normas a nivel internacional y nacional. Fue para en julio del año 2016, que logramos certificarnos en la norma ambiental ISO 14001-2004. En agosto del año 2016, logramos el Certificado de Inocuidad de SENASA, siempre comprometidos y enfocados en el entorno ambiental en donde nos desarrollamos. Actualmente nos encontramos desarrollando la norma de calidad ISO 9001-2015. Uno de nuestros principales objetivos fue la seguridad de cada uno de nuestros colaboradores. Para esto, hemos desarrollado programas de seguridad, análisis de riesgo, de los cuales hemos implementado controles administrativos, controles de ingeniería y asignación de equipos de protección personal. De la mano, la toma de conciencia de todo nuestro personal y mejoramos continuamente. Certificado de Inocuidad. Como parte del programa de seguridad y salud ocupacional se han desarrollado ferias de salud anuales y jornadas de vacunación, evaluaciones médicas para empleados y familiares, evaluaciones oftalmológicas, jornada de desparasitación, campañas de prevención, semana de la salud y seguridad industrial, brigadas de rescatistas, inducciones a contratistas y usuarios de la terminal. Proyecciones sociales. Capacitación Franklin Delano Roosevelt. Pintura de la Escuela Reginald H. Hammer. Programa de Desarrollo de Habilidades para Practicantes. Se brinda la oportunidad a los estudiantes de las diferentes instituciones de Puerto Cortés para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica. Estos cuentan con la oportunidad de formar parte del equipo de la empresa. Administración. Como parte de nuestro desarrollo administrativo, contamos con revisiones periódicas de distintas autoridades y de firmas de auditores reconocidas, quienes a la fecha han expresado buenos comentarios de la gestión de la empresa. Estas mejoras han sido producto del equipo de administración, cuyos miembros están comprometidos con la satisfacción de los clientes internos y externos. Mantenimiento. Otro logro ha sido mejorar los sistemas de seguridad de los equipos, entre los cuales estamos trabajando en colocar sistemas de nivel para saber en qué capacidad tenemos almacenados los silos y las bodegas y sistemas que monitorean el funcionamiento de las bandas. En caso de alguna falla, se protegen los equipos, manteniéndolos en buenas condiciones y evitamos fallos no programados. O PIP. Comprometidos con la instalación portuaria, que depende de un marco legal en el cual se deriva del código de protección de buques e instalaciones portuarias. En el plano internacional y en el plano nacional, podemos decir que tenemos unas auditorías mensuales del gobierno central para nosotros estar siempre listos en protección de la terminal. Básicamente, en la lucha y prevención de las amenazas y protección de la instalación. El logro principal que nosotros obtuvimos fue la certificación de la terminal como una terminal segura, el cual se logró en el mes de mayo del 2016. Logística. Hemos llegado a unos acuerdos con tanto de OPC como NP para que todos los listados sean uno y así no tenemos que tener ningún problema a la hora del ingreso del transporte, del personal a la terminal. Comercial. En el departamento comercial, nos esforzamos en ser el representante del cliente dentro de la terminal. Nuestra función se centra en la maximización de valor para el usuario de la terminal, la satisfacción plena de éste con el fin de elevar la rentabilidad de la empresa. Nuestros colaboradores de Terminales de Honduras viven todos los días comportamientos que trascienden personas que destacan por una cultura de alto desempeño. y que con su trabajo impulsan y promueven la construcción de una mejor Honduras. Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. En un ambiente de trabajo sano y seguro, damos solución a las necesidades de nuestros clientes buscando lograr un impacto positivo en la comunidad y sociedad hondureña. Terminal Especializado de Honduras Grupo Logra Impulsando un mejor futuro No hay lugar para no ver backpack downtown,